Las changuitos que vayan a comer, changuitos, 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 que no haya mucha fila en el cafecito, vamos a pasar el café, vamos aquí de salida, va volando a la greña porque voy al salón de belleza, vas al, me van a hacer una limpieza en mi cara, una limpieza, no sé cómo se dice, iba a decir dermatólogo, pero no es dermatólogo, no, es este, los cuidados de la piel, limpieza profunda, es que allí mismo, ahí en el psicólogo, el psicólogo, ahí debería seguir, ahí debería seguir el psicólogo, ahí che voy, ay, como se va, cirujano, ay, ya no puedo, no me hagas reír porque se me estira todo, voy a quedar así, este, al cirujano, es que allí mismo también hacen, también te ayudan para cuidado de piel y no sé qué tanto, el psicólogo, el psicólogo, ay ya, 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 ya está con el psicólogo, ajá, y ya, este, no, hasta eso, rápido, ay, che mal, allá al cirujano porque tengo una cita para la limpieza, chicas, me van a hacer una limpieza en mi cara, todo, 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 me van a, y pues si te va a hacer falta porque como tenía mucho que no te tocabas muy bien la cara, por lo de la nariz, pues sí, y le van a hacer profundo todo, y me da miedo como quiera todavía, estocarte, tallando mi nariz, me da miedo, y ellos van a, a limpiarme bien, va, así que tengo la cita a las 11 y para allá vamos, y feliz día que ya voy es martes, no te cases, no te embarques, por eso no me caso y así estoy muy bien, bueno, ya estamos aquí, el, el, ¿qué vas a pedir tú? yo voy a pedir el de sugar cookie, el de galleta, caliente, ajá, pues yo voy a pedir el otra vez, era el, ah, tú, ahora voy a pedir el de menta, creo, no es de chocolate era el de menta, ay, no sé, ahorita, fíjate, no sé si está el de menta y el de, oh, sí, está el peppermint, ajá, pero no es de chocolate, porque no lo quiero, moca, sí, es moca, entonces el otro que siempre he pedido, caramelo blue, latte, ya me dio calor, porque se los ha tomado el café, ahora sí me pidió uno grande, te lo pedí grande, para que te dure, para que me llenes, pues sí, a veces me lo ando terminando, más chiquito, ay, qué rico, por eso me dio calor ya, porque ya vengo tomando algo calientito, ¿qué panza el aire? ya, ya lo pagué todo, no, para que nos dé frío, para que nos dé frío, ahora sí no me puse nada, nada, la cara, porque pues me la van a limpiar, ¿cómo voy toda ahí? sin nada, nada más cremita sí me puse, porque ahí todo, ¿cómo quiere que te van a limpiar? sí, porque me tiene que limpiar, nada más puse las pestañas, para que no salgan todas listones, los ojos, saludos, deliciosos, y acá, acá viene un panecito, y un panecito como desayuno con queso, vea, trae, el mío tiene jamón y queso, y el mío es un cuerno, nada más, así, de grande, y listo, está listo, y ya no se haga tiempo, viene las 11, pero no está lejos, bueno, para mí no se ve así tan lejos, pero ves que es mejor en la mañana, que en la tarde, que en las 15 de la tarde, se siente tan horrible, y sabes que seguimos, qué horrible se siente en la tarde, el tráfico, aparte del tráfico, a las 3 de la tarde, ni se antoja comer, porque uno ya comió casi esa hora, o sea, ya a mi tarde, yo no le digo, ay, ¿para qué escogiste esta hora? y dice, María, ¿la escogiste tú? y yo me dice, no, no, y veníamos echando plicos, y estábamos echando la vacuna, le digo, ay, ay, ¿sabes? le digo, sí, ¿y por qué no aprendes el poco? ay, no, a mí siempre me gustan las cestas, pues temprano, ¿verdad? como esta hora, a las 11, 10, está bien, pero yo no sé por qué le pusimos esa hora, a las 3 de la tarde, la peor hora, el tráfico, todo, ni comimos nada, compramos mejor algo, la calle para llevar, pero ya ahorita ya saliendo, a ver a quién era, me suelto, yo creo que le iba a durar como una hora, una hora de estarme ahí, la calle, la calle ya, limpia, 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 nada, pasaje, más antes, me van a sacar todos los sueltos, y dejarme bien limpio, ya bonito, sí, porque si llevas un tiempo, no, nomás corriendo, ok, ya salió el solecito, bueno, el solecito ya estaba, nada más que, pues sí está frío, así está de este lado, familia, estamos un poco en vivo, porque, pues sí está el sol, y el aire no corra tanto, así está ríos, ahí está el je, yo quiero ir ya, ya casi, ya casi, terminando el año, ahora sí, a las pilas, ya, sí, no me las pilas, no, sí, si hay algo de gente, la lleva, ya está, ya terminaron, chicas bellas, me dejaron toda colorada, toda roja, entonces, estamos aquí, porque me van a dar unas cremas, para lavarme, sí, ahí está, mire, eso, es lo que me van a recomendar, mire, acá está, todo tiene que ver para la piel, ya, vamos a decir, ¿te gusta? sí, me encantó, me gustó todo, a mí me gustó bastante, el procedimiento que te hizo, me quitaron, Dios mío, para él, no, no es que uno nunca, no se sabe lo lavar, pues la cara, y lo que necesita, los productos, los productos que uno necesita, pero sí, lleva todos ahí, lleva su, aquí, productos, para la noche, y la mañana, todo aquí chicas, todo bien, te hicieron muy bien, muy bien el trabajo, aunque me sacaron los ojos, pero ni, te estaba, chupe, chupe, sacaron los ojos, no, los ojos del, fíjense, de billete, del procedimiento que te hicieron, no, hombre, la belleza cuesta y bastante, Dios mío, es que, uno no quince bien en su cara, no, pues sí, eso es cierto, gasto en otras cosas, hay que cuidarnos la cara, porque te imaginas, pues sí, es lo que más luego se nos arrugan, evitar las arrugas y cosas en la cara, pero si sale carito chicos, me sacaron los ojos aquí, pero tu primera vez, ¿cuántos años? ¿cuántos veces has hecho esto? Nunca, nunca en tu vida, es la primera vez que hago, algo en mi, me hago en mi cara, o sea, una limpieza tan profunda, nuevos tratamientos, o sea, buenos tratamientos, este tratamiento si es caro, pero, es justo innecesario chicas, espérenme, espérenme, de verdad que, me encantó, sí me gustó mucho, a mí también me gustó como te quise, me quitó muchas cosas que, ni pensaba que se fueran a quitar, sí, muchas cosas así, pues de la piel, verdad, granos ahí, este, todo ahí, piel muerta, ahí hay, no, horrible, no lo puedo creer, todo lo que me quitó, hasta aquí todo, me talló todo, te deías mucho granito, aquí también hasta aquí, esto de aquí tenía lleno de granitos, pero todo, o sea, todo me limpió, no hombre, me gustó mucho, también me gustó como te dice el tratamiento, y también tiene, pues este, a ver, ¿qué te tiene? para la, ¿eh? la bolsita, tiene un montón de cosas, es para, ahorita para limpiar, todo sí es para limpiar, porque también para las arrugas, esa parte, para las arrugas, primero tiene que, primero tengo que empezar con esto, de la limpieza, creo que también te puso, anti-aging, no sé, porque tengo mucha grasa, en la, en, en mi cara, con el que te dio, no sé si es esa, porque, porque también se me terminó, ya uno que me dio, el cirujano, para lavar la cara, oh, y ese tiene bolitas, para, y me gusta, como me la deja hasta eso, yo sé que ese es muy bueno, para el, el, el área grasoso, aquí viene todo el tratamiento, pero ahorita, es un tratamiento, ese es el protector solar, ah, sí, este tiene como maquillaje, bueno, tiene como, así como, tinte, ajá, color, aquí hay más, uno, dos, te dieron, uno, dos, tres, cuatro, y con ese cinco pasos, ese va a ser como tu rutina, para empezar, para empezar, y lo necesario, lo que tú ocupas, para el tipo de tu piel, ajá, y para lo que tu piel necesita, es que uno se pone cosas que, ay, pues para qué te digo, que te estabas poniendo, hasta la señora se quedó, así que, ¿cómo? pero si eso no es para la cara, imagínense ellos que saben de la piel, dice, por eso está más grasosa tu cara, dice, y que los poros están más abiertos, por lo que me estoy poniendo toda, no sé qué le está pasando a mi cámara, como que ya me quiere decir adiós, pero ya tienes la otra, no sé por qué no uses la tuya, es que la otra está floja de la pantalla, tengo que apuntarla, y luego te lo voy a cargar, miren lo que cargo, es en la mano, y saber cómo le gusta cargar la cámara, en la mano, yo me tengo aquí, sí, pero miren, pero ya cuando uses chiquito, me la traigo en la mano, en la mano, ahí salió una mormada, ahora de, que no me tuvo, este tallando aquí, me pregunto que así, que si no me dolié, que si no la sentía muy sensible, tu nariz, no fíjense que ya no, no, pero si tienes muchos los poros abiertos, todos esos, hoyitos que se te ven marcaditos, es porque pues sí, me sacó la sociedad, ay ya, ya no voy a hablar más, vamos ya, ya no digas que más te sacó, porque, te sacaron hasta los ojos, lo que sí, es que me sacaron los ojos aquí, pero de esto, miren, de esto, vamos pues ya, ah, que quieres comer, ya contestó, ya me contestó, vamos a ver que comemos chicas, a ver que se le antoja a mi hermana, yo lo que sea, lo que sea, ahorita ya es comida, almuerzo, no sé, no, almuerzo o comida, algo así, porque ya es tarde, ya son las, las 12 con 26 minutos, bueno, ya casi las 12 y media, y, voy a tomar el cafecito y más café puro café y saber más café está fuerte bien rico pero está fuerte ya sé lo que voy a pedir esto es lo que voy a pedir un taco y una enchilada las alas están bien buenas está bien rica las alas mi hermana tirando la basura miren el arbolito yo no sé bailar ya nos vamos ahora sí ya comimos ya nos vamos además que la música está como de de los cincuenta por ahí miren pedimos un agüita pero no tenían tapa la medida del vaso el mío es el de enfrente tú debes estar el de enfrente sí, está de atrás es agua de mango chicas miren agua de mango pero la tapa la que no cierra porque no es la medida no es la de ahí está bien rica ¿sabes así como natural o será natural? no lo sé agua fresca de mango ya está muy frío está bien bien bonito el clima más con el solecito que salió este se puso como calientito siempre que venimos para acá es lo primero que venimos a comer ahí en los meseros es que está muy bueno todo lo que pedimos está rico 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 los nachos de aperitivo que pedimos los nachos con frijolitos y un pedazo de carne y la carne estaba bien suavecita la carne es a la parrilla no que decía asada o algo así algo así ok oye ahora sí ya a la casita no se ve el arbolito bien pero está todo manchado en mi carro ya necesita una buena línea bien limpia pero pues a ver si mañana lo llevo la plaza está bien bonita de noche de noche debe estar más padre todos los árboles que ves todos brillan tienen luces todos los árboles tienen luces todos ok ya qué bonito día qué hermoso día qué lindo día y sabe se llevó tu carro por eso no me sirve el mío mi hermana se fue al gym y nosotros vamos a salir ahorita voy a entregar un paquete al correo y de allí a comprar una rica bebida miren el día cómo amaneció aquí chicas ay no qué rico estamos como más de 70 como a 70 más o menos así que está fresquecito pero no frío porque ya ni suéter miren así ando feliz día que ya hoy es miércoles feliz miércoles para toda mi gente hermosa voy a buscar unas cositas que voy a poner a este ahí anda la leche yo pensé que se había venido voy a buscar unas cositas que se vendieron para dejarlas al correo de una vez y pues ya ya vamos a traer algo de comer aparte de eso tengo ganas de una boba tengo ganas de una rica bebida y se me antoja la boba chicas así que también ahí anda la leche está bien bonito el día déjales que estén un ratito aquí mientras voy a buscar este lo que voy a buscar y sí familia hermosa pues así amanecía el día de hoy nomás que está haciendo mucho mucho bien tecito pero bien rico las venas nada más la amargada ay la amargada ya iba a hablar de la amargada sí ya iba a hablar de ti porque no quiere salir sí ahora le vais a disfrutar vais a disfrutar no quiere no quiere ir a disfrutar el día tan hermoso que está dale dale allá están todas miren allá están todas disfrutando allá ándale la cabecita de pelota la desquijada la tóxica dale amargada dale órale ya ve que si me hizo caso si me hizo caso la amargadita ay mire nada no ya no te voy a decir nada ya salimos de la bebida de la boba ahora sí vamos a recoger la comida chicas vamos a ir a recoger unas pizzas unas ricas pizzas a ver espérenme voy a poner esto aquí ya lo sí ya lo ya lo batí ahí está ahora sí vamos a ir a recoger las pizzas está bien bonita el día ahora parece que no estamos en el tiempo del frío miren más con el relleno vamos a probar mmm deliciosa aquí esperando a brenita que voy por la pizza ahí está dominos y si familia yo de aquí para la casita y ahora sí como que me levanté con un dolor de cabeza me dolió un poco la cabeza no sé si me quiero enfermar no sé ya me acabé la bebida miren de tanto que me gusta luego me la termino ya no tiene y es de esta miren aquí está el nombre ahí está el nombre a ver si lo agarra ahí no vende ya con las pizzas ahora sí ¿ya? ¿no te olvido nada? ya ok ahora sí chicas vámonos ya vámonos ya porque me llegó algo por correo y ya quiero destaparlo ¿qué será? ¿qué será? es que todo me recuerda a ti todo me recuerda a ti voy a guardar este chivito que me sobra en la mañana ya tengo que ir al mandado chicas ya hay cosas que no hay ahí sí ahí sí ahí sí anda queriendo la prueba ¿ya le dices prueba? están comiendo pizza ahorita está el gordo y la flaca ya van a entrar las noticias y aquí tengo mi paquete miren chicas y apenas lo voy a destapar que ya se me están quemando las habas por ver lo que compré a ver ¿dónde las pongo? las voy a poner aquí aquí las voy a poner yo creo que voy a prender las luces sí porque miren por la luz del sol no se ve nada no se ve nada a ver y ahora sí uy y ahí está ahora sí se mira ahora sí se ve y ahí está está el gordo y la flaca está el chisme todo lo que da ¿qué hora es? yo estoy como llena como del como me tomé la bebida faltan 10 minutos para las 3 10 minutos para las 3 bueno a ver voy a ver voy a ver voy a ver miren y esto que es me mandaron una bolsa una bolsa así como de miren una bolsa así de trapo de Gucci miren como para cargar el mandado ¿no? algo así déjenme cierro la cortina porque la luz como que pierde más la cámara ándale miren chicas y está amplia y está bien anchota miren es como para cargar mandado está bien para cargar mandado mira Brenda lo que me mandaron en la casa una bolsa bueno pues aquí está lo mero mero ¿será bolsa? ¿qué será? ¿zapatos? ¿qué será? a ver esto no el recibo sí esos son los datos ok esto es de mi compra voy a guardar aquí a ver ¿qué tal salen chicas? ¿por qué? a ver si me gusta me gusta a ver ¿qué pasa calabaza? ay ay no ya no ya no le puedo meter el racino ya está este color verde me encanta y la caja de aquí miren donde viene el correo ¿cómo está? ok voy a ponerla aquí ahorita recojo mi tiradero y voy a destapar esta belleza ya quiero ver bueno aquí viene más papelitos más papelitos y acá está lo que me llegó lo que compré ay viene bien protegido con dos más papel aquí y viene en sus bolsitas bueno con lo que pueden ver son zapatos ¿verdad? viene en cada en cada bolsita vamos a ver vamos a ver qué tal el asunto así como se ven en la en la página espero que así se vea me quedé con la boca más abierta miren qué belleza unas botas mira están bien bonitas pero sí pesan un poco eso sí pesan un poco pero vamos a ver qué tal siento si me agrada así al sentir que pues o sea que me guste para que me guste cómo se me ve si no la siento muy 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 toscotas a ver eso es para ir al mandado ok voy a ponérmelas voy a ponérmelas miren para que las vean más cerquitas ahí está tienen así como brillito en lo de aquí es que la cámara no las aprecia como se deben de apreciar miren ahí está está corriendo bastante viento está bien este viene así con mucho viento el día a ver vamos a aprochar vamos a ver qué tal la siento si me agrada creo que sí creo que sí creo que sí me agrada a ver a ver a mover la colita a ver chicas vamos acá a ver y el el correo el correo el espejo está todo lagañoso está bien empolvado miren obvio que pues con el con lo como ando vestido no le queda ¿verdad? pero miren sí me gustaron sí me gustaron mira qué bonitas están están bien bonitas ¿verdad? con pantalón me encantan cómo se ven estos con pantalón sí sí me agradaron sí me gustaron miren wow 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 oh my god voy a tirar esa caja y pues esta es la cajita donde vienen los zapatitos pues esto lo tengo que guardar y esto es también porque estos sirven para que no se no se aplaste el zapato igualmente las bolsas las bolsas también vienen con sus cositas así como para que no se hagan feas y yo nunca se las pongo la mera verdad nunca se las pongo y yo he visto que varias este chicas cuidan sus bolsas de esa manera de que le ponen así adentro algo para que no se aplasten no se aplasten chicas pero como aquí no tengo casi lugar este pero ya mero ya mero ya mero vamos a solucionar eso ya después voy a me va a sobrar el lugar esos son los que tenía puestos son los que tenía ahorita puestos son de la otra marca esos también me encantan pero sí sí me los voy a dejar porque sí me gustaron sí me encantaron así como los los vi en la portada que aún se miraban de chidos pues sí se ven chidos la mera verdad yo soy medida 6 yo los pedí en medida 6 y pues sí yo pensé que iban a estar muy anchotes de aquí de aquí yo pensé que iban a estar muy anchotes pero fíjense que no están perfectos porque por sí tengo el pie muy flaco mire muy muy bien ni muy muy ni tan tan ok chicas voy a recoger aquí mi tiradero tengo cositas que hacer tengo que limpiar mi cocina voy a organizar un poco aquí el tiradero tengo ropa también que voy a invitar a lavar y ya ya las veo más tarde si en caso las veo más tarde y si no pues nos vemos para el siguiente videito que mañana quiero juntar esto que grabé este pedacito con lo de ayer porque ayer nada más grabé poquito y voy a grabar es otra cosita a ver qué hago el día de hoy y este por si en caso no siga grabando ya las veo para el siguiente videito espero que hagan tenido un bonito día de hoy miércoles y que Dios me los bendiga muchísimo donde quiera que estén cuídenseme mucho y gracias por todo el apoyo bueno ya van a entrar las noticias también por cierto y mientras estoy viendo las noticias me voy a poner a limpiar aquí mi cocina porque tengo unos trastecitos ahí que no he lavado en la mañana pues en sucied trastes hice de comer unos ricos chilaquilitos que ni se los mostré verdad bueno pero ya saben ustedes como lo saben bueno por si en caso no sigo grabando este ya los veo para el siguiente video bye we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some